El arte parece solo generar interés en un grupo selecto de personas, sin embargo, un colectivo de artistas y emprendedores buscaron acercar al público a esta expresión humana. Así, nace The Blue House, un espacio para exhibir obras de arte que aproximen el diseño de espacios con la ciudadanía. La idea de The Blue House es que cada pieza, un sofá, una lámpara, una mesa, sean piezas de arte por sí solas y que a la vez formen espacios armoniosos. Artistas como Sara Herrera y José Julián Agudelo yacen parte del colectivo The Blue House, donde están exhibidos sus trabajos. La Galería de Arte propone un ciclo donde su material se renueva en su totalidad cada seis meses. La ciudad está ávida como de nuevas experiencias y cada vez es más exigente en términos de diseño y contenido. De esta manera, The Blue House se convierte en una plataforma donde los artistas emergentes pueden acercar sus propuestas a todo tipo de público.